Ahí va el maestro de los barrios olvidados Llevando esperanza a los pichones marginados Ahí va el maestro de tiza y barro Sangrando verdades, dejando su vida Por aquellos que estudian con la pancita vacía Ahí va el maestro de tiza y barro Nadie se da cuenta que todos los días Está sembrando sueños con su trabajo de hormiga Ahí va el maestro de tiza y barro Una canción que se ha quedado entre los ranchos Mate cocido calentadito en un tarro Ahí va el maestro de tiza y barro Cubiertas quemadas, lucha por el salario Y ves que piden libros y comedor en su barrio Ahí va el maestro de tiza y barro Nadie se da cuenta que todos los días Está sembrando sueños con su trabajo de hormiga Ahí va el maestro de tiza y barro